Un fraternal saludo a la Sallista para todos, jóvenes, maestros, niños, adultos, familias que comparten esta identidad. Hoy, 7 de abril, nos reunimos para celebrar una fecha muy importante, los 300 años del paso a la casa del padre de nuestro fundador, San Juan Bautista de la Salle. Un hombre que desde los comienzos se impresionó por el mundo, por la realidad y marcó la vida de hombres y mujeres a su paso. Hoy, después de tantos años, él sigue marcando la vida de hombres y mujeres. Veamos algunos de esos testimonios. Ser la Sallista es ser una persona cristiana, católica, pero lo más importante es ser consciente de que por medio de la educación se pueden transformar vidas. Y no es solo ser el rol de educador o de profesor, sino simplemente desde los distintos lugares donde uno se desempeña, enseñarle a la gente a ser mejor persona y también uno a aprender a ser mejor persona. Ser la Sallista es arriesgarlo todo por gente que necesita de muchos y muchos hermanos jóvenes que respiren la pastoral, que respiren el carisma de la Salle. Eso es ser la Sallista. Ser la Sallista es ser una persona cercana, una persona sincera, pero sobre todo esa persona que ayuda y se deja ayudar. Una persona que está atenta a las necesidades que vive la sociedad y sobre todo una persona que transmita a Jesús. Un la Sallista para mí es aquella persona que está dispuesta a hacerlo todo por las demás personas, que no piensa solamente por sí mismo, sino que va más allá, más allá de las necesidades de la comunidad, más allá de las necesidades de sus compañeros y sobre todo más allá de las necesidades de las personas pobres y necesitadas para nuestro país y sobre todo para el mundo. Ser la Sallista es ser solidario, ser la Sallista es ser humilde, ser la Sallista es tener fe, ser la Sallista es ser fraterno, ser la Sallista es ser servicial. ¿Espera qué? ¡Tú vas a ver con la palabra! Ser la Sallista significa difundir los valores. La Sallista es ayudar al projismo y mantener el nombre de la institución en alto. Para mí la Sallista es que todos sean hermanos y que sean todos solidarios, todos con todos. La Sallista en mi vida ha sido casi todo, desde el colegio, empecé a estudiar con los hermanos, luego me he comprometido, me he formado con ellos, he estado ahora en esta hora educativa en la Universidad de la Sallista, animando a la pastoral, la vida universitaria. Para mí la Sallista creo que es un compromiso que muchos de nosotros compartimos alrededor del mundo. Para mí la Sallista también es un corazón, porque tocamos los corazones de los demás y llegamos a los sitios donde tenemos que estar. Y es una vida porque celebramos 300 años de estar presentes y de estar haciendo escuelas, de estar haciendo países. La Sallista ha transformado mi vida de una manera que ni siquiera puedo poner en palabras. La ha mejorado, la ha transformado, me ha hecho conocer gente que sé que voy a recordar el resto de esta y me ha hecho una mejor persona. La Sallista en mi vida ha sido, me ha formado, la Sallista me firmó como persona, en mi unión familiar, en mis hijos, todos han vivido dentro de ese marco de la Sallista, entonces la Sallista me marcó un reto, un camino a llevar esa vocación a servirle a los demás. Para mí eso es muy importante para la Sallista. La Sallista me ha formado como persona, me ha dejado muchos valores, me ha dejado ese granito de mostaza como de servir a los demás y simple y sencillamente me siento muy orgullosa de serla. La Sallista en mi vida ha sido mi hogar. Mi vida es toda la Sallista, desde que tengo memoria las cosas que he aprendido, como las he aprendido, la manera en la que hago las cosas. mis opciones de vida, mis opciones académicas, mis opciones profesionales, todo se lo veo a los hermanos, inspirados sin duda alguna en el Santo Julgador, en esa búsqueda incansable de tratar de hacer realidad a Jesucristo en las aulas, en la visión, en la gente.